En esta presentación, discutiremos la determinación de la materialidad o, en otras palabras, cómo determinar la materialidad. A medida que avanzamos en esta nota, todavía estamos realmente en la planificación de la etapa de auditoría. Y cuando desglosamos la auditoría, dividimos la auditoría en etapas en las que vale la pena pensar en esto en las etapas, tenemos la aceptación o continuación del cliente, tenemos las actividades preliminares del trabajo, tenemos la planificación de la auditoría, luego consideramos los controles internos de una auditoría, luego pasamos por el proceso de negocio de auditoría y las pruebas sustantivas relacionadas con el asesoramiento, luego completamos la auditoría y, finalmente, evaluamos los resultados y emitimos el informe de auditoría. Es importante tener esto en cuenta, normalmente estamos aquí y nos estamos enfocando aquí, principalmente cuando estamos pensando en la evaluación de la materialidad al comienzo de la auditoría. Entonces, a medida que avanzamos en la auditoría, tenemos una idea de cuáles serán esos niveles de materialidad, lo que nos permitirá planificar mejor la auditoría y luego ejecutar ese plan a través del proceso de auditoría. Entonces, primero, ¿qué es la materialidad? Una vez más, esto va a ser materialidad según la definición de la interpretación de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Un hecho es relevante si existe una probabilidad sustancial de que un inversor razonable hubiera considerado que el hecho ha alterado significativamente la combinación total de información disponible. Así que repasemos eso un poco. De nuevo, vamos a pasar por esto, de nuevo, tenemos un hecho que es material si hay una probabilidad sustancial. Así que, de nuevo, la palabra probabilidad sustancial va a ser un término clave, porque añade cierta ambigüedad. ¿Qué significa eso exactamente? No lo sabemos exactamente. Pero podemos hacernos una idea de que el hecho habría sido visto por un inversor razonable. Tan similar a ese término, siempre escuchamos en la ley, persona razonable, inversionista razonable. La información del tipo de sentido común es algo así como lo que pensaríamos que nuestra mente va hacia eso, pero en contra de cierta ambigüedad, en términos de lo que significa exactamente la materialidad en términos de un número cuantificable cuantificable. Como si hubiera alterado significativamente la mezcla total de información en él interpretaría que eso significa que es una declaración errónea, que estamos viendo esta declaración errónea que estamos pensando en lo que nos dice o que alteramos la mezcla total. En otras palabras, en nuestro caso, por lo general el total de los estados financieros o nuestra opinión de esos estados financieros totales debido al problema que hay, por lo general, un problema es un error o algo que se omite. Entonces, ¿cómo aplicamos la materialidad a una auditoría? En primer lugar, vamos a determinar la materialidad general y esto suele suceder dentro de la etapa de planificación, el tipo general de materialidad. Por lo que queremos pensar en la materialidad como un todo como un total en los estados financieros totales. A continuación, vamos a pensar en la determinación de la incorrección tolerable. Como pensamos en la incorrección tolerable, fíjate en lo que estamos haciendo aquí, estamos diciendo que este es el nivel de materialidad. Cuando consideramos el nivel de materialidad en el que estamos pensando, entonces, a la inversa. ¿Qué el nivel de incorrección entonces sería tolerable bien, pensando realmente en cuánta incorrección estaría bien, o por debajo del umbral de una incorrección material, que no estaría bien? Entonces, una vez que tenemos en el nivel de materialidad, podemos determinar las incorrecciones tolerables, como lo hacemos. Por lo tanto, estamos analizando la asignación de material de importancia relativa a nivel de cuenta individual y de transacción de clase. Así que ahora estamos pensando en la materialidad, no a nivel general, no en los estados financieros en su conjunto. Pero a nivel de cuentas individuales y de transacciones, eso nos va a dar un tipo de sistema más definido que podemos aplicar a los procesos de auditoría reales. Debido a que cuando auditamos los estados financieros, los dividiremos en el nivel de cuenta individual y de transacción, entonces podremos evaluar la auditoría de los resultados de la auditoría. Y eso sucede cerca del final del proceso de auditoría. Así que vamos a decir cuál es el nivel de madurez general, el nivel de materialidad, y luego vamos a determinar las incorrecciones tolerables. Y lo vamos a hacer en los niveles de tipo de cuenta individual. Vamos a pasar por la auditoría, luego vamos a evaluar, vamos a tomar estos niveles tolerables de incorrección y tomar los resultados de nuestra auditoría. Evaluar los hallazgos de la auditoría, eso va a suceder hacia el final de la auditoría, donde vamos a tomar lo que encontramos dentro de la auditoría, compararlo con lo que determinaron que es el nivel de materialidad general, analicemos eso con un poco más de detalle. La materialidad general a la determinación, el punto de referencia cuantitativo que se utilizó para establecer la materialidad general incluye, así que este es el nivel general, esto es lo que sucede al principio, estamos recogiendo los estados financieros completos como un todo. Por lo tanto, necesitamos puntos de referencia para hacer esto. Por lo tanto, cuando se piensa en cuál sería el nivel de materialidad que podemos pensar a partir de los estados financieros en su conjunto, estamos pensando en esas grandes cifras de referencia. Y te puedes imaginar, bueno, ¿cómo lo haría? ¿Cómo haría para pensar en lo que es una incorrección material a nivel de estado financiero completo? Bueno, los grandes números que estarías considerando entonces son los ingresos antes de impuestos. Por lo tanto, podríamos pensar en los ingresos antes de impuestos o en los ingresos netos. Antes de impuestos, podríamos pensar en los activos totales. Entonces, cuando hablamos de incorrección tolerable, o tipos de incorrección, estamos pensando en incorrecciones que podrían ser materiales en todo el estado financiero, podríamos estar usando activos totales. Entonces, como algún tipo de formato para calcular lo que podría ser material y lo que podría no ser material notas por cobrar que podríamos estar usando, podríamos estar usando activos netos, o podríamos estar usando el patrimonio total y, obviamente, los activos de capital total menos un pasivo dado el patrimonio total. Por lo tanto, este es el tipo de números de tipo grande en los que pensaríamos, ya que estaríamos considerando si algo sería material o no, sería una incorrección material o no. Ahora, una vez que tenemos los montos cuantitativos que se iban a utilizar para determinar la materialidad general, pueden ser reducidos por factores cualitativos, puede haber factores cualitativos. En otras palabras, cuantitativa-cualitativa, cuantitativa. Esos no son factores numéricos, los que realmente queremos, porque van a ser mucho más fáciles para nosotros trabajar con ellos para factores numéricos y factores cualitativos a los que no podemos poner un valor numérico tan fácilmente, pero que podríamos tener en cuenta. Por lo tanto, los factores cualitativos pueden incluir incorrecciones materiales en el año anterior, si hubo incorrecciones materiales en el año anterior, que pueden afectar nuestra determinación de materialidad o materialidad general en el año en curso. Alto riesgo de fraude Si existe un alto riesgo de fraude, por la razón que sea, posiblemente estén en un tipo típico de industria o algo así, que tenga un alto riesgo de fraude, entonces eso también podría afectar nuestro umbral de materialidad. Posibles violaciones del convenio del préstamo. Por lo tanto, si hay alguna violación del convenio del préstamo, eso podría ser un problema. Pequeñas cantidades que podrían hacer que la entidad no cumpla con los ingresos o ganancias pronosticados o afecte la tendencia de las ganancias. Por lo tanto, cualquier cosa que sea buena si hay una pequeña cantidad que podría ser un riesgo mayor y, por lo tanto, la materialidad se vería afectada. La entidad se encuentra en un entorno empresarial volátil, tiene operaciones complejas u opera en una industria altamente regulada. Estas también son áreas en las que, una vez más, podemos decir que vamos a ajustar el nivel de materialidad debido a esos factores de riesgo. Error tolerable Así que, ahora estamos pasando de la materialidad general a la incorrección tolerable, la cantidad de materialidad de planificación asignada a una cuenta o clase de transacción. Así que ahora no estamos hablando de la entidad en su conjunto, sino de la cuenta y la clase que estamos bajando al nivel de tipo más granular aquí. La combinación de inexactitudes tolerables suele ser mayor que el material planificado por las siguientes razones. 731 Así que al final del proceso de auditoría, vamos a ver la incorrección tolerable y vamos a pensar en las incorrecciones tolerables y compararlas con la incorrección total de los estados financieros totales. En otras palabras, se podría pensar que si tuviéramos las incorrecciones tolerables y tuviéramos que sumar todas las incorrecciones tolerables por cuenta, debería ser igual a la incorrección total, pero ese no suele ser el caso. Normalmente, las incorrecciones tolerables a medida que las asignamos a las cuentas y clases, si las sumáramos todas, seguirían siendo menores que la incorrección total que estaríamos examinando para el estado financiero completo para la auditoría completa por las siguientes razones. No todas las cuentas han sido tergiversadas por su total incorrección tolerable. Así que vamos a establecer un error tolerable para cada cuenta. Y nuestra esperanza, por supuesto, es que a medida que auditemos estas cuentas, ya saben, no van a estar en la incorrección tolerable completa y, por lo tanto, cuando sumemos las incorrecciones tolerables, habrá menos que la incorrección general para los estados financieros completos. Las auditorías de las cuentas individuales se llevan a cabo simultáneamente. La materialidad suele ser una pequeña fracción de la cuenta que se audita y los procedimientos de planificación serán suficientes para identificar incorrecciones significativas. Por lo tanto, la materialidad es a menudo una pequeña fracción de la cuenta y esperábamos que nuestros procedimientos de planificación fueran suficientes para identificar las incorrecciones significativas. Por supuesto, cuando se encuentran errores, generalmente tenemos pruebas adicionales para esa cuenta en particular, lo que también debería reducir la cantidad, por lo que, por lo general, al final del proceso de auditoría, cuando pensamos en sumar las incorrecciones tolerables, deben ser menores que el nivel general de materialidad, las incorrecciones y los hallazgos de auditoría a medida que se recopila la evidencia de auditoría. El auditor agrega incorrecciones de cada cuenta o clase de transacciones, por lo que vamos a tomar estas incorrecciones. Vamos a agregarlos a medida que avancemos en el proceso. Así que estamos imaginando en la línea de tiempo, tuvimos la incorrección general o tuvimos la materialidad para la auditoría en su conjunto, los estados financieros en su conjunto, en lugar de pensar en cada cuenta individual. A medida que revisamos cada relato individual y pensamos y comparamos con la incorrección tolerable, agregaremos las declaraciones erróneas de cada cuenta y clase a medida que avancemos en el proceso de auditoría. Vamos a considerar el efecto de las declaraciones erróneas no ajustadas en el año anterior. Así que vamos a ver el año anterior. Fíjate en las declaraciones erróneas del año anterior. Vamos a comparar la incorrección agregada con la materialidad general, luego vamos a ver el significado agregado combinando todas las incorrecciones comparándolas con el nivel de materialidad general que determinamos al comienzo del proceso. Si la incorrección agregada es menor que la significatividad general, el auditor puede concluir que los estados financieros se presentan de manera razonable. Así que vamos a sumar la inexactitud y básicamente vamos a decir, ¿es esto menor que el nivel de materialidad? Si es así, entonces podemos decir que los estados financieros se presentan libres de materialidad en la incorrección material, obviamente, incluyendo algún componente de riesgo de auditoría y ese va a ser nuestro proceso. Así que nótese, de nuevo, que el objetivo aquí, tal como lo hemos hecho, no es decir que vamos a eliminar todos los riesgos, todos los problemas, todos los errores o problemas, ya sea debido a un error o a un fraude. Nuestro objetivo no es establecer un nivel razonable. Y luego vamos a trabajar, por supuesto, en ese nivel razonable en el proceso de auditoría. Vamos a planificar cuál será ese nivel de materialidad al principio. Luego vamos a dividir eso por clase y luego vamos a sumar y verificarlo y compararlo con lo que fue el nivel general al final del proceso de auditoría.